Hola aquí muchitas, bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo el videíto sobre las pestañas, cómo se la pueden colocar, qué truquitos y todo eso. Así que si eres nueva no te olvides pasar aquí abajito a suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video. Y también no te olvides activar tu campanita para que YouTube te avise cada que yo suba un videíto. Así que bueno, vamos a empezar. Hay chicas que tienen a veces muchos problemas en colocarse las pestañas, es porque a veces hay unas pestañas. Porque algunas pestañas, por ejemplo las que son más baratas, las que venden en el Dice o las que venden en las tiendas de un dólar. A veces tienen esta parte de aquí, esta parte de la tirita donde van las pestañas. Esa parte de ahí es muy tosca, es muy dura y eso es lo que hace que no se pueda adaptar, colocarse bien a tu ojo y a la medida. Porque a veces la colocas bien en esta parte y se levanta en esta parte porque la parte de aquí es demasiado dura. Demasiado dura y es como un plástico pero bien duro. Y eso hace que no puedas colocarte bien en la pestaña. Así que hoy día voy a estar utilizando las pestañas Esquimolashes, las mías. En la cajita de información les voy a estar dejando el link directo de la tienda de las pestañas. El código de descuento es Esquimolashes si es que van a comprar. Y bueno, como pueden darse cuenta, esta pestaña de aquí es la número 54. Las pestañas como pueden ver vienen bien. Esta de aquí agarré una nueva para hacerles el video sobre las pestañas. Así que esta nueva, como pueden darse cuenta, está bien grande. Está todo lleno esta parte de aquí hasta aquí. Mi hijo ya está despierto. Esta de aquí es una que yo ya estoy usando. Y como pueden darse cuenta, he cortado esta parte de aquí. Porque para mi ojo tengo que cortarlo. Porque no me puedo poner toda porque si no, no da y se hace feo. Otras chicas que, pues sí, aunque estén todas de esta forma y tal cual les queda en el ojo. Es porque tienen la parte de aquí súper grande. Pero pues en mi caso no. Y hay chicas también. Hay chicas que he maquillado y tienen el ojo más pequeñito que yo. Y la verdad que cuando las maquillo, este corto, todo esto. Y más o menos esto nomás queda para sus ojitos. ¿Ok? Así que bueno, eso es importante. Voy a quitar ahorita esta pestaña de aquí, ¿ok? Y el material de la pestaña son mint sintéticas. Están súper bonitas y bien naturales se ven. Como pueden darse cuenta ahí. Y bien flexibles en la parte de la tirita. Eso es importante. Bueno, si tú te colocabas tal cual venían en las cajas las pestañas. Y decías, no, no se puede, que se puede feo. Y eso es porque no la cortabas y tu ojo necesita, este, tu ojo era muy chico. Bueno, voy a colocar la pestaña tal cual y luego lo voy a cortar. Voy a estar utilizando este pegamento de pestaña. Una marca coreana. ¿Ok? Y dice Made in Korea. Así que bueno, este pegamento de aquí. Y comiendo que se compre también un pegamento que sea así. Para que así no manche toda la pestaña, toda la tira de la pestaña. Porque hay unos que son como unos... Unos tubitos que son más gordos que esto. Y eso al momento que te lo vas a poner, pues te va a botar un montón de pegamento. Así que lo que van a hacer es agarrar ahí la pestaña. Tienen que esperarse un... yo que sé, menos de un minuto. Y ahí se van a ir y le van a agarrar así. Y la van a pegar. Miren, como se pueden dar cuenta, esta pestaña sí me alcanza toda. Pero me incomoda en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Y eso no puede pasar. Si les incomoda, tienen que cortarlo. Así que, miren. Con la justa, aquí donde termina mi delineado. Ahí está la pestaña. Y aquí también al filo casi del lagrimal también. Y pues es muy incómodo usar una pestaña así. Y agarran su tijerita. La mayoría de veces siempre corto este pedazo de aquí, chicas. Porque ese pedazo es que siempre me sobra en el ojo y para que no me incomode. Así que van y ching, lo cortan, ¿ok? Ahora, este pedacito que queda de la pestaña, este de aquí, lo pueden guardar para cuando se hagan algún maquillaje dramático. Y quieran pegárselo, pues, por aquí abajo. Así que guarden esta puntita. Acomodarla bien en esta parte de su ojo al comienzo. Y luego la otra la aplastan. En caso les incomode esta parte de aquí. En caso no puedan pegarlo bien así, agárrense una pinza. Y vienen y agarran ahí y aprietan aquí. Y listo. Ahí la tienen así. Y la empujan, ¿ok? Y la empujan, empujan, empujan y la ponen. Y como pueden darse cuenta, ya está la pestaña. Ya me la he puesto. Y ya quedó bien así. Lo mismo voy a hacer aquí con esta pestaña aquí, mochitas. Miren, solamente voy a cortar. Antes de colocarse las pestañas, colocarse máscara. ¿Ok? En sus pestañas naturales para que así no ensucien las pestañas. Y ya que estas de aquí no necesitan, la verdad, colocar máscara de pestañas. Porque ya son demasiado voluminosas. Y no queremos ensuciarlas. Así que ahí van a pegar el... Bueno, van a pegar el pegamento, iba a decir. Van a colocar el pegamento y listo. Voy a poner el espejo aquí, justo a esta distancia. Y luego la pestaña. Como pueden darse cuenta, la pestaña no la voy a pegar encima de mis pestañas naturales. La voy a pegar justo, como han visto, al momento que me saqué la otra pestaña. Esto ha quedado la marca ahí. Se quitó todo el delineador ahí injustamente. O sea que solamente lo he pegado al lado de mi pestaña natural. Y lo mismo voy a hacer con esta. Ahí le ponen aquí en esta parte bien. Por ejemplo, aquí lo principal es acomodar al comienzo. Y luego lo de atrás ya es más fácil. Así que con el espejito ahí. Y listo. Vean. Y luego lo levantan, ¿ok? No más. Eso es lo que tienen que hacer. Y luego lo levantan. Y listo. Ya están las pestañas. Y así quedaría. Una cosa. En caso tengan una pestaña que han comprado en la tienda de un dólar. Y ahora en caso de que esta tira sea muy gruesa y muy dura. No se olviden antes de colocarse en su ojo. Estar haciéndole masajitos. Así. Para que se suavice. Y así al momento de colocarse en sus ojos. Se puede hacer un poco más fácil. Y así se acomode mejor. Las pestañas no necesitan hacer eso. Ya que son así bien curviadas y todo chévere. Solamente la cosa es la medida de tu ojo. Si necesitas cortar aquí o no necesitas cortar. Y eso sería todo aquí, mochitas. Espero les haya gustado este video. Espero haber ayudado. Cualquier duda que tengan. Saben que me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Yo les estaré respondiendo sus dudas. Así que bueno. Solamente lo único que les puedo decir es que practiquen. Y hagan el truco de mirar bien al espejo hacia abajo. Y colocar primero en esta parte y luego al final. En la cajita de información les voy a estar dejando el link de las pestañas. Por si van a comprar. No se olviden colocar el código de descuento que es Kimo Lashes. Para que así les salga un poco más barato su compra. Y bueno. No se olviden de eso que es importante. Para que así les salga más barato. Así que ya me despido. Un beso enorme. Muchas bendiciones. Y gracias por este video.